Y llegó el momento de las risas. Esto es Hazme Reír con Chantal Andere. Xochimilco para el mundo contra la nariz más sexy de su casa. Empiezo contigo, Michelle. Empieza. Sigo chillando. ¡Ahora! Nivel de inglés, alto. Traduzca juguete. Toy. Úselo en una frase. Estoy muy feliz. No sea payaso, está despedido. ¡Ah, estoy triste! Venga, lo abrazo. ¡Ah, hasta abrazo al final! ¡Fazlich! ¿Tú sabías que el pepino es bueno para la memoria? ¿Eh? Hace 30 años un amigo se lo metieron y todavía no se acuerda de ese día. ¡Cambio, Fazlich! Sí, sí, sí. ¡Lloremos! Muy bien, Michelle. Nivel de inglés, alto. Dígame, ¿qué es hoy? Hoy es viernes. Bien, Yurem. Bien, Yurem. Adelante, Yurem. ¿Qué le dijo un perro sin zapatos? Ay, a un perro con zapatos. ¿Qué le dijo? ¡Guau! ¡Cambio, Yurem, Chantal! ¡Pamichel, cambio! ¡Mariacel! Sí, por Sonsa. Empiezas, Mariacel. ¿Tú sabes por qué la reina de Inglaterra nunca saluda con esta mano? No, porque es mía. No, porque es mía. Bien. Adelante, Chantal. ¿Qué le dice un jardinero a otro? Disfrutemos mientras podamos. Muy bonitito. Bien aguantado ese oper, Mariacel. Muy bien. Adelante, Mariacel. Primer acto, sale un señor sentado en un cubo de hielo. Segundo acto, sale el mismo señor sentado en un cubo de hielo. Tercer acto, sale ese mismo señor sentado en un cubo de hielo. ¿Cómo se llamó la obra? Refresco de cola. ¡Y saco al ame! Adelante, Chantal. Por tu culpa me volví alcohólico. Oye, José, José, eso suena muy grosero. Entonces, en tus manos aprendí a beber agua. ¡Ah, muy bien! De ahí nació la canción. Además, un chiste cultural. ¡Adelante, Salame! Mamá, mamá, en la escuela me molestan de que soy mafioso. No te preocupes, voy a hablar con ellos. Pero haz que parezca un accidente. Estuvo fuerte como lo dijo. ¡Adelante, Chantal! Mamá, ¿me das dinero para que...? Para... Ok, va. ¡Ay, pues no me... No, 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 no. ¡Se rió! ¡Cambio, Chantal! ¡Se rió! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Ay, qué bárbara! Mariana, la kamikaze de la risa. Primer acto, tres monjitas jugando pócar. Segundo acto, las mismas monjitas jugando pócar. Último acto, las mismas monjitas jugando pócar. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? ¡Partido de madres! ¡Michel! Nivel de inglés, alto. Traduzca arriba en esas ciudades. Up in this city. Úsalo en una frase. Me... Me operaron de la up in this city. ¡Cambio, Padlin! ¡Padlin! ¡Ay, va! ¡Bien, Padlin! ¡Bien, Padlin! ¡Bien! ¡Aguantado el up in this city! ¡Adelante, Sal! ¡Ay, estuvo fuertísimo ese! Mamá, en la escuela me echan queso amarillo en la cara. ¡Ay, ya cállate, Nacho! ¡Ay, no cállate! ¡Cel! Mamá, mamá, los punes pesan. No, mi amor, los punes no pesan. Ah, entonces ya me cagué. ¡María Cel, cambio! ¡Salame! ¡María Cel! En este momento quedas castigada al sillón de la vergüenza. ¡Ay, tan de plano! ¿Qué hizo? ¡Salame! Estaban dos jitomates en la carretera y le dice uno al otro. ¡Cuidado con el... ¡Cuál... ¡Bien! ¡Papá! ¡Falce! ¡Papá, mira! ¡Un avión macho! ¿Cuántas veces tengo que decirte que esas son las ruedas? ¡Papá! ¿Qué se pone Superman después de bañarse? ¿Súpertalco? Su perfume. ¿Por qué se enojó la novia de Superman con Superman? Por su periodo. ¡Castigado también! ¡Salame al sillón de la vergüenza con María Cel! ¿Qué tienes, María Cel? ¡Y no volteen, eh! ¡No pueden platicar entre ustedes! ¡Faslich! Doctora, me duelen los riñones. ¿Ha orinado piedras? Piedras, postes... ¡Pero... ¡Cambio, cambio! ¡Los dos, Mariana! ¡Jurem! ¡Qué fuerte! ¡Empiezo, Jurem! ¡Los kamikazes! ¡Jurem! Ahí esté. A ver... Mi amor, me encontré 500 pesos en la calle. ¡Ah! ¡En serio! ¿Y qué hiciste con ellos? Lo mismo que era Jesús. ¡Ah! ¡Los regresaste! No, los convertí en vino. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jurem, cambio! ¡Chantal! ¡Los convertí en vino! ¡Mariana! ¡Última ronda! Chantal, ¿tú sabes en qué se parece un ataúd a un condón? Mariana. ¿A un condón? Ya me lo sé. Yo también. En que los dos sirven para un entierro. Al sillón. Al sillón. Michelle. Y no voltee el marido. No pueden hablar, volteate. Y no pueden hablar entre ustedes. Venga, Chantal, ya no me nos queda una. Venga, Chantal. Está en la funeraria y le dice, ¿cómo murió? En una pelea. ¿Y tú cómo sabes? Porque el letrero decía, se peleó, pero no sé con quién. ¡Tiempo! ¿Quieres que tus chistes salgan en el próximo Hazme Reír? Pues, coméntalo.